Por haberte lavado las manos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto quería Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Camino viejo de mi vereda Por donde tan tal veces pasé Llevando al hombro mi targuera Con mis cuaternos y mi pizarra Rompo a la escuela de Doña Inés De acuerdo mucho que en sus orillas Vecían la malva, las clavellinas, las amazonas y el pirasol Y que las aves en la mañana Trinos cantaban llenos de amor Camino viejo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero Julián, más que a mi camión Julia, 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 Julia de mi amor Yo te quiero Julián, más que a mi camión Si por verte Julián, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar En medio de la pan de la mañana llegarán Algunas caras largas, otras de conformidad Algunas prestan atención, otras piden explicación Otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida Amigos en los buenos y en los malos días Para el fútbol, las clases y la algarapía No existen como más se nace en esta vida Me rompo la cabeza cuando intento analizar Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear Pero satina tu mirar, ya no puedo descifrar ¿De qué me sirve tanto estudio? Si contigo yo repruebo siempre Amigos en los buenos y en los malos ratos Amigos de los caros y de los baratos No existe un trombo más se nace en estos lados No siempre todo va bien Problemas no faltan Pero donde hay amistad Nace la esperanza En medio del bullicio de la tarde ya se van Unas caras felices, otras de conformidad Los que necesitan la lección Los que piden explicación Y los que hacen mamando gallo Pero esperan no perder el año El mago y el juicioso, el loco y el decente Quien lo ha dedicado y el indiferente Y los tenían desorden juntos diariamente Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Curta ya de recuerdo Como volcán de un veneno Esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo voz cansado El mazo en inútil barajar Con una vaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Aún no vale mucho Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Si la vulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bauticen Ahí en Stacy Ahí en están No se debe reír Ahí en él Lo que sí No se debe reír Vuelvo aquí No se debe reír Arreglar Mi taita es mamá gallinta, todo le da sabor Y él dice que así los años se pasan mucho mejor Cuando yo era un muchachito cuatro consejos me dio Pa' la vida, pa' la plata, pa'l trabajo y pa'l amor Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Pa' la vida un día me dijo por ahí en algún lugar Que el bobón es el que silba sino el que voltea a mirar Y otro día le dije taita del trabajo que opinas Y él me dijo lo más bueno es vivir de los demás Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien De la plata también dijo algo muy claro y sencillo Que era muy malo tenerla, tenerla en otro bolsillo Y cuando le pregunté que es bueno me enamorar Me dijo con esa cara lo mejor es esperar Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Los consejos de mi taita tienen su razón de ser Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien Gracias por ver el video